Bueno, primero gracias por esta oportunidad de poder compartir. En este momento sería lindo que reflexionemos sobre a quién estamos sirviendo y qué clase de padre estamos sirviendo. Cuando vemos este pasaje, que después lo vamos a leer, vemos qué grande es la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, la sigue teniendo, la tuvo en aquellos tiempos, y por quién Él realmente vino. Y lo hermoso es que en ese momento, cuando Él vino, estuvo poniendo en acción todas esas cosas que Él hoy nos ha dejado. Y por ahí para nosotros nos hace más fácil, porque vemos cómo Él accionaba, y cómo trataba, y cómo se relacionaba con la gente que realmente lo necesitaba. Y para que quede claro, Él lo hacía personalmente. Y vemos que en aquellos tiempos sigue yendo, hoy sigue yendo como en aquellos tiempos, las personas que realmente necesitan. Si nosotros vemos un poquito los personajes bíblicos con los cuales Él ha llamado en aquellos tiempos, vamos a ver que no eran personas perfectas las que Él llamaba. Eran personas que tenían muchos problemas de carácter, de comportamiento, y sin embargo, vino por ellos, y vino por nosotros, y los ha llamado, ¿no? Yo, para que veamos qué grande es el amor de Dios, y por quién vino, quiero que traje una lista, más o menos, esa que, para que veamos a quién fue Jesús en aquellos tiempos. Y sin embargo, hoy nos llamó a nosotros también para que fuéramos a esas personas que también necesitan. Fíjense, Pedro dice que era muy impulsivo, Tomás tenía dudas, Marta estaba estresada, Timoteo tenía miedo, Mateo era un traidor de su patria, Nicodemo pertenecía a otra religión, Saqueo era un político corrupto, María Magdalena era una prostituta, la samaritana estaba divorciada cinco veces, el gadareno estaba loco, Pablo era un terrorista, Lázaro estaba muerto. O sea, podemos ver que realmente Jesús vino por esa clase de personas que tenían problemas, y hoy, como le dije hace rato, no está Jesús en un cuerpo como en aquellos tiempos, pero está en espíritu y necesita que nosotros, para que su obra siga viva, ¿no es cierto? Y siga, y a través de nosotros, él pueda seguir rescatando a las personas que realmente necesitan médicos, como le dijo cuando estuvo sentado en el banquete que le hizo Mateo, o le hizo Levi, para ver y hablar un poquito de eso, podemos leer Marcos 2, del 13 al 17, dice, después vio salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Bueno, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escriba y los fariseo, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidades de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, tengo acá una descripción para leer sobre este, por supuesto que no se lo hice yo, pero lo saqué porque, bueno, yo necesitaría mucho tiempo para hacer un análisis tan profundo como un desarrollo que encontré sobre este versículo. No digo que no lo puedo hacer, por supuesto que no lo podemos hacer, pero necesitamos más tiempo. Bueno, ya lo saqué desarrollado y me gustó porque también habla un poquito de, y nos muestra dónde estaba Leví, dónde estaba Mateo cuando Jesús lo rescató y le dijo, sigue, no se fijó que Leví estaba en una condición donde sobornaba a gente, se portaba mal y tenía malos actos. Sin embargo, Jesús igual le dijo, sígueme, y le siguió. Leví es el otro nombre de Mateo. Capernaum era una ciudad clave para las tropas romanas y tenía una floreciente comunidad comercial. Varios caminos principales se cruzaban en Capernaum, por los cuales pasaban comerciantes que viajaban desde lugares tan lejanos como Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Leví, que después fue llamado Mateo, era un judío que trabajaba para los romanos, cobrando los impuestos en aquella zona. cobraba tanto los impuestos de los ciudadanos como de los comerciantes que pasaban por la ciudad. Los cobradores de impuestos publicanos debían deducir una comisión de lo que cobraban como salario, pero la mayoría cobraba de más y se quedaba con la diferencia en repitiéndose de manera desmedida. Los judíos despreciaban a los pecadores impuestos por su fama de estafadores y por su apoyo a Roma. Los fariseos hipócritas estaban indignados de que Jesús comiera con semejantes pecadores. Sin embargo, Jesús se asociaba. Jesús le dio tiempo a cualquiera que necesitar quisiera escuchar su mensaje. Fuera pobre, rico, malos o buenos. Nosotros también debemos hacernos amigos de quienes necesitan a Cristo, aunque no parezcan ser compañerías. ¿Hay alguien con quien usted no se ha relacionado debido a su reputación? Es posible que esa persona sea quien más necesite ver y escuchar el mensaje de amor de Cristo por medio de usted. Podemos ver que, como le decía, era un desarrollo que podemos ver cómo Jesús accionaba y iba y lo que a mí me gusta es que no rechazaba. En este caso rechazó la invitación que le hizo a Levi cuando le ofreció hacer un paquete para él. Jesús quizás podría haber dicho, no me puedo ir porque no me puedo juntar con esa clase de persona. o podría decir, no son personas que sentadas, que sé yo, pero sin embargo Jesús fue y estuvo ahí porque él realmente estaba haciendo una obra por la cual fue enviado juntarse con lo que realmente necesita. como tuvimos viendo a un principio, bueno, eran las acciones de que, yo le decía, una de las acciones que Jesús hacía era juntarse realmente con la gente que necesitaba. pero hay algo que podemos aprender de Levi acá que a mí me gustó mucho y el texto mismo lo dice, yo me pregunto cuando leía qué será que hizo con las cosas, con el cargo que tenía Levi cuando lo llamó Jesús, cuando pasó por ahí y le dijo, ven, sígueme. y en el texto podemos ver que en el texto mismo dice dice, se levantó y le siguió. A mí me gusta preguntarme qué habrá hecho con las cosas, con el trabajo que estaba haciendo. Será que primero fue a conversar con su mayor y le dijo, dejo el puesto, no puedo seguirlo haciendo. pero el texto nos dice algo fuerte, dice que ahí se levantó y le siguió. Eso es lo que dice el texto. A mí me gusta que ahí Mateo no dudó. En el primer llamado lo siguió a Jesús. Y a veces digo yo, pensaba, mientras leía esto y pensaba en su vida, todo lo que están siempre a través de la pantalla u otros que no pueden estar. A veces me preguntaba, ¿será que todos los hemos seguido en el primer llamado que Jesús hizo? Por ejemplo, en mi caso, cuando Jesús pasó por mi vida yo al instante lo acepté y le dije, yo te voy a seguir. Sin embargo, después de tres años, si bien tuvimos ahí una flaqueza, pero siempre con el paso de los tiempos nos dimos cuenta que fue porque Dios quería que diéramos un paso al costado para poder seguir la obra. Lo que la María sabe es que yo no estaba de acuerdo con algo que me decía mi estimado pastor. Hoy no. Con el tiempo lo supe amar más y reconocer más. que fue el que nos pastoreó desde el primer día que nosotros llegamos acá, desde que llegué acá. Pero por el propósito que yo me he dado, creo que hoy nos sentimos agradecidos de que el Señor desde el primer llamado que nos hizo, hemos aceptado y estamos aquí. tratando de llevar una tarea que nos enseñó, nos encomendó, y ojalá podamos llevarla hasta el final. Porque realmente aquí también hay necesidades. la estamos llevando, la estamos llevando. Siempre nos preguntamos cómo será que lo estamos haciendo, y bueno, el Señor responde a través de una renovación, y eso nos sentimos que estamos haciéndola bien. Y estamos agradecidos que ustedes también son parte de esto, que principalmente son parte de esto de la idea que estamos realizando. Y que ojalá podamos hacer esa idea que el Señor quiere seguirla y profundizarla más, cada vez poderla hacer con más amor y llegando a lo más profundo de las necesidades. Y por último, otra enseñanza que también he podido sacar de este texto es que Jesús iba, por ejemplo, en este caso fue una invitación, como le decía hace rato, podía haber dicho Jesús que no iba a ir a juntarse y a cenar, a comer con ellos, pero sin embargo Jesús fue, y él iba a ir y tenía una intención clara. La intención era de llevar a la persona que estaba perdida. Creo que nosotros podemos ser lo mismo. Donde haya una oportunidad, no importa qué clase de juntada sea, pero nosotros tenemos que ir, pero con una misión que es de tratar de llevar una palabra o tratar de rescatar ahí, porque Jesús dice que él estaba entre medio de los pecadores, pero por su palabra y por su enseñanza, por su comportamiento, por su acción de gracia, por su misericordia, por el poder que tenía, que muchas veces sanaba a la gente, la gente iba hacia él, se entregaba, venía. Me imagino yo esa dulzura que Jesús tenía para hablarle, para enseñarle, que la gente se aglomeraba, iba. Entonces nosotros también podemos hacer. Yo digo que a veces a mí, en algún tiempo, como le dije a mí, me habían prohibido el deporte, me habían dicho, no, tenés que elegir, ir a la cancha, jugar fútbol, o venir a la iglesia. Yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, también nunca me crucé por eso, con el pastor. Pero bueno, después con el tiempo, yo hoy me puedo dar que es la cancha, es un lugar donde nosotros podemos ir y tenemos multitudes de personas, pero no tenemos que ir y accionar como accionan las gentes comunes y corrientes. Nosotros tenemos que ir con una forma, con un estilo, con una forma que Jesús quiere que vayamos para que podamos predicar, porque si no tenemos un buen comportamiento, no podemos traer a nadie, nadie se va a querer acercar. Tarde me decía mi hermana que fue el director del hospital allá a la casa y bueno, quería hacer alguna cosa y dice que le bueno, tengo que hablar con voy a hablar con Jesús, porque es el único quien se puede hablar pacíficamente y quien entiende un poco más y quien puede comprender y con él se puede hablar, dice porque no con nosotros con los otros hermanos míos no no tienen no tienen esa paciencia y ese respeto tenemos que tener para tratar a las personas y entonces él quería hablar conmigo, conmigo porque dice que le dijo que yo lo podía escuchar y podía comprender y podemos charlar, se puede dialogar con nosotros y entonces entre mí decía quizás si me hubiera conocido antes no hubiese dicho esa cosa porque yo realmente era otro pero el Señor me ha transformado y cada vez hoy en día cada vez que voy a tomar o accionar siempre lo pienso dos, tres veces cómo tengo que accionar. Lo primero que me viene es que somos llamados a ser luz para poder atraer a las personas porque si no no tenemos un buen comportamiento no tenemos un respeto no tenemos amor no vamos a traer a nadie entonces hoy cuando ella me decía eso y entre mí dije gracias es lo que tú me quieres que hagamos con las personas que tratemos con amor y es una forma para para poder llevarlo y que ellos los conozcan a a nuestro Señor así que quizás mucha autoridad yo no tengo para enseñar a usted porque son personas de edad pero quizás puede haber otras otras personas que que mi mensaje le va le va a venir bien y así que nada gracias este era lo que tenía para compartir con usted gracias